Y en medio del debate sobre si la Guardia Nacional debe o no depender del Ejército, el debate muy contaminado de política sobre si el Ejército debe permanecer en tareas de seguridad hasta 2024 o hasta 2028, esta mañana la realidad se muestra más allá de Palacio Nacional, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores o de la Suprema Corte. Pues en Sonora, cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron atacados por criminales sobre la carretera federal Hermosillo-Yécora. Según las autoridades, dos de ellos fueron asesinados, dos más rescatados, pero hay quienes aseguran, compañeros, reporteros en el Estado y algunas fuentes del gobierno, que son tres los empleados muertos. Hasta el momento no hay información concreta respecto a lo sucedido. Sí, las imágenes del horror. Cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron atacados este martes por integrantes del crimen organizado que opera en Sonora, quedando como evidencia un video grabado por el conductor de un tráiler. Eran aproximadamente las nueve de la mañana, cuando los trabajadores de la paraestatal viajaban hacia el municipio de Ónavas, a bordo de dos camionetas blancas tipo pick-up, cuando fueron interceptados y atacados por sujetos fuertemente armados, quienes incendiaron uno de los vehículos y el otro lo rafaguearon. La Secretaría de Seguridad señala haber recibido una llamada a 911, alertando sobre los empleados de la CFE, con quienes se perdió comunicación mientras transitaban por la carretera federal Hermosillo-Yécora, localizando en el kilómetro 168 una camioneta calcinada y en el kilómetro 151 más 700 otra baleada, acudiendo a la zona del reporte elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena. Cruzando el puente de ahí de Tonichi, los agarraron los sicarios y los balasearon. Son dos compañeros de Ores y dos compañeros de Hermosillo. Ocho horas después del ataque, la Secretaría de Seguridad de Sonora confirmó que dos empleados murieron y otros dos fueron hallados con vida en las inmediaciones del municipio de Ónabas, donde se desplegó un operativo por tierra y aire para dar con los responsables del doble homicidio. Será la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía General de la República quienes darán mayor información de los hechos en cuanto el proceso lo permita. Señaló la dependencia en redes sociales. Sin embargo, fuentes ministeriales y compañeros de los mismos trabajadores aseguran que hubo tres muertos. En redes sociales, una de las víctimas mortales fue identificada como Luis Dionisio Figueroa, el huacho, reconocido jugador de béisbol en las ligas locales. En tanto, corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. José Luis Jara Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque, narró así lo sucedido. Veníamos de URE, Sonora. Andábamos atendiendo fallas en la línea que va para Ónabas. Es justo en Sonora, donde opera el cártel de Caborca, mismo que habría sido fundado en 2013 por Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, quien hoy permanece recluido en el penal del altiplano tras ser recapturado el 15 de julio en Choix, Sinaloa, esperando ser extraditado a Estados Unidos por el secuestro, tortura y asesinato de la gente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Con información de Michelle Rivera y Rosalilia Torres, para Azucena a las 10, Débora Suárez.